Buenas, pues vamos a hacer hoy una recetita nueva, un clásico Vamos a hacer manzanas asadas Pero vamos a hacerlo de una forma muy peculiar Con un sabor redondo y que se te va a caer la dada He empezado por tener una fuente de horno Que la ves ahí, está engrasada La he engrasado con una brocha con aceite de coco Puedes usar o bien aceite de coco o bien mantequilla, lo que prefieras Y ahora las manzanas Con las manzanas lo que he hecho ha sido pelarlas, como ves Cortarlas a la mitad, le quito un poco el interior de las semillas Y ahora le hago unos cortes así en vertical sin llegar al fondo Para que quede como un acordeón, ¿vale? Con las manzanas listas en la fuente de horno, todas cortaditas así en plan acordeón Las he pincelado muy ligeramente con aceite de coco Que puedes usar mantequilla también Y ahora mismo pues la taco con un papel albal y al horno Ahora las introduzco en el horno, que lo tengo ahí precalentado a 180 grados centígrados Las vamos a hornear durante 20 minutos así tapadas Y mientras tanto vamos a hacerle el topping que le vamos a poner seguidamente Mientras tanto vamos a hacerle el topping que le vamos a poner seguidamente Mientras hornean las manzanas vamos a preparar el topping que le vamos a poner a continuación Esto es una cucharada de aceite de coco, que puede ser también de mantequilla, dos cucharadas de copos de avena, una cucharadita de canela y una cucharadita de azúcar de coco Pues nada, solamente es removerlo para juntar todos los ingredientes y nos queda bueno pues una mezcla así Puedes usar otro tipo de endulzante o incluso no usar ninguno, yo solo puse una pizca de azúcar de coco Pues nada, después de los 20 minutos en el horno lo que he hecho ha sido sacar del horno, retirar el papel de aluminio y poner sobre cada manzana una cucharadita de la mezcla que hice Y con esto ya listo, lo que hacemos es volver a introducirlo en el horno ahora ya sin papel albal durante unos 15 minutos Y veréis cuando lo saquemos que gozada, ya verás Ya están aquí las manzanas asadas, aquí las tenemos como un acordeón que quedan super chulas, las sirvo y luego te lo enseño Pongo una manzana en un platito y encima una cucharada de yogur griego o una bolita de helado de yogur Y pues así están las manzanas para morirse de amor Esto que veis por aquí es tomillo limón que le puse un poquito para aromatizar Y ya las tengo aquí servidas con su helado de yogur y un poquito de canela Pues así está la manzanita que mete miedo de lo buena que está Y esto voy a coger un poquito de helado, me lo voy a comer yo ahora mismito Aquí en honor de mi amiga Mega Silvita voy a hacer el gran sacrificio de comerme esta manzana asada ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Mmm! Gracias.